En una estrella a catorce años luz de la Tierra. Quienes supuestamente viven teniendo contacto con los seres humanos desde 1966. Para prevenirnos de situaciones peligrosas que planean otras civilizaciones. Entre ellas, los reptilianos. Se dice que los sumitas están conformados por 77 civilizaciones distintas. Tres de ellas cuentan con tecnología elevada. Que para nosotros resultan incomprensibles. 31 de ellas tienen accesos a viajes interestelares. Y 23 han visitado el planeta Tierra. 18 con bastante regularidad. Cuentan que cada vez que vienen a la Tierra lo hacen con respeto. Pues se dedican a la mera observación. Y no ingieren en nuestras decisiones. Pero, como en toda la historia siempre hay un villano. En este caso, tres civilizaciones que supuestamente quieren tomar control y dominio del planeta Tierra. Una de ellas son los reptilianos. Una raza hostil y agresiva que intenta tomarse la fuerza a nuestro planeta. Ya que pretenden esclavizarnos para cumplir sus propios propósitos. Pero supuestamente ellos han sido neutralizados por seres de otros planetas. Respetando el convenio de no ingerencia universal. Cuentan que estos reptilianos tienen contacto con los altos gobernantes de nuestro planeta. Para ser una raza hostil y agresiva que intenta tomarse la fuerza a nuestro planeta. Ya que pretenden esclavizarnos para cumplir sus propios propósitos. Pero supuestamente ellos han sido neutralizados por seres de otros planetas. Respetando el convenio de no ingerencia universal. Cuentan que estos reptilianos tienen contacto con los altos gobernantes de nuestro planeta. Para ser una raza hostil y agresiva que intenta tomarse la fuerza a nuestro planeta. Ya que pretenden esclavizarnos para cumplir sus propios propósitos. Pero supuestamente ellos han sido neutralizados por seres de otros planetas. Respetando el convenio de no ingerencia universal. Cuentan que estos reptilianos tienen contacto con los altos gobernantes de nuestro planeta. Para ser una raza hostil y agresiva que intenta tomarse la fuerza a nuestro planeta. Ya que pretenden esclavizarnos para cumplir sus propios propósitos. Pero supuestamente ellos han sido neutralizados por seres de otros planetas. Respetando el convenio de no ingerencia universal. Quienes ya tendrían varios acuerdos con grupos de élite. Pero también cuentan que han recibido mensajes de la misma civilización en Francia. Y que hay grupos que se dedican a estudiar a los humitas. Pero sobre todo a los reptilianos. No obstante, esa historia. Que bien podría inspirar el guión de una película de ciencia ficción. Perdió credibilidad a mediados de la década de los 90. Cuando un hombre se identificó como José Luis Jordan. Peña confesó que el creador e investigador de este era un fraude. Que no existían tales humitas. ¿Quiénes son ellos? Se dicen que los humitas son parecidos a nosotros. Y que incluso algunos se camuflan fácilmente por ser altos, blancos y de ojos azules. Y de cabellera rubia. En cambio, los reptilianos, como su nombre indica. Tendrían apariencia de reptiles. Y usarían mis frases para pasar desapercibidos entre nosotros. Ya sería creer o no. Todo está a tu criterio personal. Lo que sí les cuento es que una vez. Hace mucho tiempo. Se registraron unas naves espaciales llegando al planeta Tierra. Y otras naves. Los reptilianos, como su nombre indica. Tendrían apariencia de reptiles. Y usarían mis frases para pasar desapercibidos entre nosotros. Ya sería creer o no. Todo está a tu criterio personal. Realizaciones, otro tipo de vida de otros planetas. Están a la vanguardia de protegernos a nosotros constantemente. Y eso sí se ha constatado bastantes veces. Que muchas veces han llegado. Han intentado con malas intenciones. Y llegan otras naves espaciales y destruyen la que va bajando. Eso es impresionante. Gracias. 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 Gracias.